La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Amamos y cuidamos la vida. Pascua Juvenil Diocesano Desde la creación hasta el apocalipsis Semana Josefina Eco Challenge Marzo Vamos con la información. Amamos y cuidamos la vida. El domingo pasado iniciamos la cuarta semana de cuaresma, en el cual el arzobispo de Puebla presidió la Santa Misa Dominical en la Catedral Angelopolitana. En su homilía anunció que podremos celebrar la Semana Santa con todos los protocolos y también que tristemente, por segundo año consecutivo, se suspenderá nuevamente la procesión del Viernes Santo que se realiza por las calles del centro de Puebla. Resaltando que no se llevará a cabo porque la Iglesia quiere cuidar la vida de los fieles y de los sacerdotes. Pascua Juvenil Diocesana Del 12 al 14 de marzo, la Pastoral Juvenil del Arquiduisis de Puebla llevó a cabo la Pascua Juvenil Diocesana, la cual fue virtual y se vivió en un ambiente de alegría. En este encuentro hay charlas, dinámicas de reflexión, meditación del Evangelio, hora santa, cantos y alabanzas. Dieron inicio con la celebración eucarística presidida por el presbítero licenciado Daniel Sánchez Carrizosa, Coordinador Diocesano de la Pastoral Juvenil en Puebla, quien resaltó a los jóvenes que han sido diseñados para amar. Dios nos ha creado para que el amor lo vivamos intensamente, enfatizó. El encuentro fue clausurado el pasado 14 de marzo durante una misa que presidió Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en la Catedral. Desde la Creación hasta el Apocalipsis La Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra invita a agentes de pastoral, catequistas y pueblo en general a participar del curso bíblico en línea Historia de la Salvación, el cual inició el 16 de marzo y se está impartiendo los días martes de 8 y media a 9 y media de la noche por la plataforma Zoom. Algunos de los temas que estarán tratando son la creación, el pecado, Abraham, jueces, hasta el apocalipsis, entre otros. Semana Josefina En el marco del año y fiesta del Patrono de la Iglesia Universal, San José, del 15 al 21 de marzo, la Orden de Carmelitas Descalzos en Puebla está transmitiendo en vivo por Facebook la Semana Josefina, en la que se imparten temas como San José en el Carmelo, Historia de la Presencia de San José en la Iglesia, San José en el Arte, Encuentro Fraterno en Torno a la Persona de San José, José el Soñador Justo y Papá José. Puede ver estas enriquecedoras ponencias publicadas en las páginas de Facebook, Orden de Carmelitas Descalzos de México y Centro de Espiritualidad El Carmen Puebla. Taller de Formación Política La Adoración Eucarística Perpetua Arquidiócesis de Puebla está impartiendo virtualmente desde su página de Facebook un taller de formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Tiene la finalidad de ofrecer formación doctrinal y política para ayudar a formar la conciencia de los laicos y hombres de buena voluntad, con vistas de toma de decisiones políticas y electorales del 2021, así como para iluminar su actuación ciudadana, responsable en pro del bien común. Aunque ya han impartido algunos temas, serán 15 charlas las que se transmitirán y las que puede encontrar publicadas en la página de Facebook Adoración Eucarística Perpetua Arquidiócesis de Puebla. Eco Challenge Marzo La Pastoral del Cuidado Integral de la Creación Puebla nos invita a asumir el siguiente reto. 1. Evitar al máximo el consumo de productos de un solo uso o desechables. 2. Antes de desechar los cubrebocas, sanitizarlos y cortarlos para evitar su reuso. 3. Depositar en una bolsa muy bien cerrada cubrebocas, guantes, pañuelos, desechables y sanitizarlos previamente. Poner un letrero que diga basura sanitaria y sanitizarla por fuera. Si hay algún enfermo en casa, separa estos residuos, sanitízalos y depósitalos en una bolsa. Sellala herméticamente y sanitízala por fuera. 5. Difunde esta información con tus amigos y vecinos a través de tus redes sociales. Participa de esta campaña de concientización ecológica y envía tus evidencias al correo electrónico pastoralcuidadocreacion.puebla.gmail.com o en la publicación de la página de Facebook Pastoral de Cuidado Integral de la Creación Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.